mentiras de la nutrición parte 2 vamos a ello los alimentos con grasa aumentan el colesterol mira esto es algo que llevan haciéndote creer durante muchísimos años para poder venderte yogures que te bajan el colesterol y medicaciones también para bajar el colesterol y está médica y científicamente demostrado que las grasas no aumentan el colesterol repito las grasas no aumentan el colesterol lo que aumenta el colesterol son los carbohidratos refinados o sea la pasta el arroz blanco los cereales las galletas el pan todo tipo de azúcares etcétera como máximo puedes comer dos o tres huevos a la semana eso es una de esas tonterías que tiene que ver con el colesterol y las proteínas sobre el colesterol ya te he contado antes que científicamente ni las grasas ni los huevos lo aumentan y sobre las proteínas mira es sólo un problema de percepción ya que si tú le dices a alguien que te vas a tomar una tortilla de seis huevos para comer y otra tortilla de seis huevos para cenar te llamará loco y le faltará poco para intentar ingresarte en un centro psiquiátrico pero si le dices que vas a comerte un par de filetitos de pechuga a la plancha de 100 gramos cada uno para comer y que vas a volver a cenar lo mismo pues en ese caso sabes lo que te dirá te dirá que bien que comida saludable pero es que tanto la opción de la tortilla de seis huevos como la opción de los dos filetes de pechuga de 100 gramos cada uno pues resulta que ambas opciones tienen los mismos gramos de proteína que curioso verdad por cierto se escucha mucho que dos o tres huevos máximo a la semana pero dos o tres galletas al día eso no pasa nada o tazones de cereales todos los días en el desayuno que son alimentos basura y ultra procesados eso no pasa nada verdad que absurdo todo joder y ahora déjame un comentario con tu opinión los leo todos y si quieres hacerme alguna pregunta o entrar en mi programa transformate en 90 días solo dale clic a la bolita para entrar en mi perfil y allí dale clic al enlace que pone transformate en 90 días y empezamos con tu transformación